Buenas tardes, querida audiencia, estamos nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Con la Luz. En esta oportunidad tenemos el gran prestigio de hablar con Carlos Nieto, quien es director de una ventana para la libertad, una organización que le hace seguimiento al cumplimiento de los derechos humanos de los privados de libertad. Lamentablemente el tema no es nada agradable, más bien es como el punto clima de la violación de derechos contra este grupo de venezolanos que está detenido. Se trata de la masacre que ocurrió el 24 de mayo en Acarigua, Estado portuguesa, dentro de una comisaría policial, en la que murieron 30 personas, Fiscalía reconoce 29 personas detenidos todos y quedaron heridas 26 más, entre ellos 19 policías. Esto es una situación que, muy bien, todos sabemos que no es la primera vez que ocurre en Venezuela en un centro de detención preventiva, pero tampoco es la primera vez que pasa en un centro de detención, en una cárcel, en un sitio donde se albergan a privados de libertad. Y de eso queremos hablar justamente porque no es la primera vez, qué es lo que está pasando en nuestro sistema penitenciario para que estos hechos violentos sigan ocurriendo en nuestro país. Sí, bueno, gracias Vanessa por la invitación, gracias a Efecto Cucuyo, un placer estar acá. Mira, lo que pasa es que han convertido a los recintos, a los calabozos policiales o a los centros de detención preventiva, que es lo mismo, que son espacios transitorios donde las personas deberían estar por un lapso no mayor de 48 horas en cárceles permanentes. Entonces, estos lugares no tienen ningún tipo de condiciones para tener a personas ahí recluidas por largos tiempos y al haberlas convertido en cárceles permanentes, creamos como que un sistema penitenciario paralelo. Yo siempre lo he identificado como un sistema penitenciario paralelo que depende de los policías que no tienen ningún tipo de responsabilidad en esto. La dinámica debería ser, la policía detiene al delincuente a las 48 horas, este delincuente es presentado en tribunal a lo que se llama la audiencia de presentación y en esa audiencia de presentación, si el juez decide dejar privado de libertad a la persona, ordena su traslado a un recinto carcelario, a las cárceles tradicionales que todos conocemos que dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Esto no está ocurriendo porque el Ministerio para el Servicio Penitenciario hace unos cuantos años dio la orden de que no se pudieran recibir a nuevos reclusos si ellos no lo autorizaban. Y esta autorización no llega casi nunca, te exigen una cantidad de requisitos para admitir a nuevos reclusos que los policías no los pueden cubrir, que los familiares no los pueden cubrir, como que si comprar un colchón, comprar uniformes, comprar útiles de aseo, una cantidad de cosas que no están en el presupuesto. Como tampoco están en el presupuesto de las policías, el tener a presos ahí permanentemente y por eso se ha creado este caos que hoy en día es más grave en los calabozos policiales, en los centros de detención preventiva que hay en Venezuela que en las cárceles. Y cuando vemos y decimos, bueno, porque en las cárceles sigue siendo muy grave, pero en los calabozos es mucho mayor por esto, por el hacinamiento, el retardo procesal, el que no hay condiciones para atener a muchísima gente. Fíjate, tú ahorita en Acarigua, ese centro de Acarigua, ahí no tengo una versión exacta del número de reclusos que pueden haber. O sea, unos dicen que tenía capacidad para 180 personas, otros dicen que era para 200. Lo cierto es que habían 542 personas, si los reportes que yo leí no están equivocados, eran 542 personas, o sea que habían tres veces más de las que podían estar ahí. Hay una cosa que me gustaría aclarar y es que estos lugares, estamos hablando de comisarías policiales, lugares en los que conviven los policías, que tienen sus oficinas, que paulatinamente se convirtieron en estos centros de detención preventiva, en las cárceles paralelas. Es decir, funcionarios policiales tuvieron que adecuar su comisaría para poder tener a privados de libertad. Y eso es lo que hace más complicada la situación. Y una de las cosas que me gustaría aquí también, digamos, consultar con Carlos Nieto, es en teoría, como en el argumento que utiliza Iris Varela, para tomar esta decisión de que solamente se van a trasladar a centros penitenciarios formales, cuando ella la autoriza, es porque ella dice que es una vez que haya una imputación, no, una acusación. Eso es una fase intermedia que después de que se detienen dura 45 días. En la práctica entiendo que estos 45 días se pueden alargar un montón de tiempo más, ¿no? Sí, pueden pasar meses y años. Mira, eso es una fantasía que se inventó la señora Iris Varela, que no tiene ningún asidero legal. Nosotros deberíamos tener establecimientos penitenciarios cerrados para procesados y establecimientos penitenciarios cerrados para penados, según el Código Orgánico Penitenciario. Antes, cuando existía la ley de régimen penitenciario, eran internados judiciales, que es donde estaban los procesados, y centros penitenciarios, que es donde estaban los penados. Bueno, teoría, ¿no? En la práctica todo el mundo ha estado revuelto, no desde hace 20 años, desde que yo tengo conocimiento de esto, que hace mucho más de eso, nunca ha habido una clasificación formal como debería de ser. Ahora, lo que sí es cierto es que el decreto que crea el Ministerio por el Servicio Penitenciario hace ya siete años, ocho años, va a cumplir este año, dice en su segundo o en su tercer artículo que le corresponde a este Ministerio velar por las personas que están privadas de libertad, bien sean procesadas o penadas, lo establece claramente. Esto quiere decir que son todo el mundo. Y el Código Orgánico Penitenciario también dice que le corresponde al Ministerio del Ramo respectivo, que es el Ministerio Penitenciario, velar por los derechos humanos y las condiciones de vida de las personas que están privadas de libertad, bien sean procesadas o penadas. O sea, quiere decir esto, que estos presos que están en los calabozos policiales son responsabilidad también del Ministerio Penitenciario. Que ellos no quieran asumir su responsabilidad, ese es otro cuento diferente, ¿no? Pero la responsabilidad legalmente es del Ministerio Penitenciario. Que ellos no lo han querido asumir porque es más fácil, es más cómodo que la culpa echársela a los policías y no asumir que es su responsabilidad también. Muchas de las cosas insólitas que ocurren aquí en el tema penitenciario hay mucha improvisación y mucha, no sé, yo me imagino que en la noche alguien de ahí sueña con una idea que se le ocurre y en la mañana deciden aplicarla y se han cerrado cárceles, por decirte algo, aplicando eso que tú dices que no los pueden mover hasta que no. Cuando cerraron la cárcel de Margarita en Esparta, la cárcel de San Antonio, dejaron a Margarita sin cárcel y a los reclusos los mandaron a tierra firme, como se dice en margariteño, a los estados cercanos y algunos hasta bien lejanos. Tenemos preguntas de la audiencia. Sí, Vanessa, hay una pregunta, el usuario ABFENIX816 pregunta si estas cárceles quién tiene el control de ellas. Eso me permite, muchísimas gracias por esa pregunta, porque me permite enlazar con otro lado de ese sistema penitenciario paralelo, cárceles paralelas. Nosotros sabíamos que en las cárceles formales existía un planando, un liderazgo delictivo que allí controlaba la vida de la población penitenciaria. También se está generando un paralelismo en las comisarías policiales. ¿Quién domina, quién tiene el control de estos centros? Los presos, definitivamente. Quien maneja el sistema penitenciario de Venezuela son los presos, son ellos los que deciden lo que se hace, lo que no se hace, y son ellos los que llevan el control. Como tú acabas de decir, lo veíamos antes en las cárceles tradicionales y por eso nos recordamos de Wilmito, del Conejo, de Oriente, de todo ese grupo de tristes, célebres personajes de la historia penitenciaria de Venezuela. Pero ahora lo estamos viendo igualito en los calabozos policiales, en lo que acaba de ocurrir en Acarigua. Lo primero que circuló fue el video del plan de la cárcel diciendo con dos muchachas que las habían dejado ahí retenidas. Yo entiendo que fue que dejaron la visita, había visita y la dejaron retenida y no la dejaron salir, o la dejaron secuestrada y no la dejaron salir, y bueno, y haciendo pedimentos. Yo leí una lista de pedimentos que rayaban en lo insólito. En la lista de pedimentos pedían que les permitieran el ingreso de materiales para construir una piscina. O sea, eso era uno de los pedimentos, que no revisaran la comida, que no chequearan a nadie, o sea, algo así como, vamos para el patio de mi casa y ahí vamos a ver qué hacemos. Entonces, eso definitivamente es que no hay autoridad que dirija eso. Y aparte de eso, yo ahí defiendo mucho a los cuerpos policiales, porque es que los cuerpos policiales no tienen responsabilidad en materia de personas privadas de libertad. Entonces, tenemos a los policías metidos en sus oficinas, en los calabozos policiales, cuidando, perdón, los calabozos policiales, en sus comisarías, cuidando a los presos que tienen ahí, en vez de estar en las calles cuidando a la gente. Yo conozco infinidades de casos, de oficinas donde funcionaba, no sé, en el 6CPC. Yo una vez fui al 6CPC hace como tres años, aquí en la avenida, en Caracas, en la avenida Urdaneta, y empecé a ver un poco a gente que estaban amarrados, pegados a escritorios, a sillas, a tubos, y qué eran esos. Alguien me dijo, no, esos son presos que tenemos aquí. Y después tuve en la universidad dos alumnos que eran del 6CPC. Miren, pues nosotros dejamos la oficina, tuvimos que salir de la oficina para dejársela a los presos. Estamos todos amuñados, todos en una sola oficina, para que en las demás oficinas pudieran estar los presos. Carlos, entiendo que una ventana para la libertad tiene aproximadamente 2016, haciendo seguimiento justo a la situación en los centros de detención preventiva. Y a partir de estos seguimientos, ellos han levantado una información valiosa para el registro de la historia penitenciaria de nuestro país. Por ejemplo, la cantidad de comisarías que viven bajo esta situación. Me gustaría que nos mencionaras un poco de estos datos importantes que ustedes han recopilado en estos últimos tres años. Sí, bueno, mira, nosotros, sí, desde hace tres años ya estamos trabajando en el, en específicamente monitoreando la situación en estos calabozos policiales, en estos centros de detención preventiva, porque empezamos a ver que era una situación irregular, que era una situación extraña, y quisimos comenzar a darle seguimiento profundo, ¿no? Y sí, hemos levantado una data, una data bien importante. En estos momentos monitoreamos 15 estados del país, donde tenemos un investigador que trabaja ahí de una ventana a la libertad y que levanta la información y que le da seguimiento a todo lo que ocurre allá en sus calabozos policiales. Monitoreamos en estos momentos 174 centros de detención preventiva, pero en Venezuela hay un aproximado de 500 centros de detención preventiva. O sea, en cualquier lugar de el país hay una cárcel al lado suyo y usted no sabe que la tiene al lado. O sea, donde usted vea que hay policía puede tener la seguridad, que hay una oficina de policía, puede tener la seguridad que dentro de esa oficina hay presos adentro. A lo mejor es al lado de su casa, a lo mejor es al frente. Yo puedo narrar aquí tres horas de historias de oficinas policiales que quedan en la planta baja de un edificio residencial en Los Teques, de uno que queda dentro de un centro comercial en Aragua o de otro que queda al lado de un jardín de infancia en Aragua también. Por citar algunos. Entonces, uno no sabe qué es el que tenga. Yo vivo en Caracas, en el paraíso, yo tengo como cuatro en los alrededores. En Montalbán nada más hay como dos. Hay unos datos que son muy interesantes para el análisis y es la cantidad de muertes que se producen en estos centros de detención. ¿Por qué? Porque hay unas muertes violentas, pero también hay muertes asociadas a cuadros de desnutrición, cuadros patologías como tuberculosis y eso nos indica cómo son las condiciones en las que están estos lugares. Carlos, ¿tienes...? Sí, fíjate tú, en los centros que nosotros monitoreamos, hablo de los 174 centros que monitoreamos en 15 estados, en 15 estados del país, que no es toda Venezuela ni es la totalidad de 15. En estos centros hay un aproximado actualmente de 16 mil, no hay un aproximado, hay 16 mil 719 reclusos según nuestro informe del año 2018 y la capacidad real en estos centros es de 5 mil 332, o sea que hay un hacinamiento del 313.6%. En el año 2018, en el reporte nuestro, fallecieron 305 reclusos, de los cuales 105 murieron en motines, en enfrentamientos, 117 fallecieron por tuberculosis, en riñas entre reclusos hubo 30, en enfrentamientos tras la fuga 20, en intentos de fuga hubo 10, 17 por desnutrición, o sea por hambre, por no comer, porque no tienen que comer, dos que se suicidaron y cuatro que no sabemos cuáles son. O sea, por primera vez en la historia penitenciaria de Venezuela, uno que estudia este tema desde hace muchos años, las cifras de fallecidos, o sea normalmente los muertos en cárceles o en todo este tipo de cosas, son por peleas internas entre los reclusos, por el control del poder, entre los pranes, para cambiar lo que llaman ellos cambios de gobierno, quitar un pran para poner otro pran, dar un golpe de estado dentro de la cárcel, eso, ¿no? Normalmente, esas son las muertes a las que estábamos acostumbrados, y eran muy pocos los muertos que había por otras causas o que por lo menos la conocíamos. Hoy en día tenemos casi igual las cifras de muertos por enfermedades que muertos por peleas entre los reclusos. Me están haciendo señas y es que se me pasó al inicio disculpar a Humberto Prado, nuestro segundo invitado, quien tuvo una situación personal por lo que no pudo asistir a nuestra entrevista, a nuestro especial de Con la Luz. Ahora, dicho esto, creo que tenemos una pregunta de la audiencia. Sí, bueno, tengo una pregunta yo, este, y es sobre los 30 muertos en portuguesa, según reseña el observatorio. Este, me llama la atención las declaraciones que le hace el secretario de Seguridad Ciudadana en portuguesa a la agencia de Noticias F, él dice los 355 detenidos, lo estoy citando, se podían haber fugado si no se hacen estas acciones, y con estas acciones se refiere a la matanza. O sea, ¿cuál es su reflexión sobre esto? ¿Cuál es el papel de la seguridad? O sea, ¿qué se tuvo que hacer para evitar una fuga, por ejemplo, en el caso de la Comisaría de Portuguesa? Inclusamos en esta respuesta el ingrediente F, 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 Constitución de Venezuela en el artículo 43, cuando habla del derecho a la vida, dice que todo ciudadano tiene el derecho a la vida y que el Estado tiene que garantizárselo. Y hay un punto y seguido donde dice que de manera especial el Estado tiene que garantizar la vida de las personas que están privadas de libertad y en servicio militar, cumpliendo servicio militar. ¿Por qué esto? Porque tanto los presos como los que están cumpliendo servicio militar están bajo la tutela del Estado todo el tiempo y es de esta forma como ellos tienen que garantizar la vida de estas personas. Entonces, no hay ninguna excusa posible para justificar un enfrentamiento del grupo FAES que no tiene nada que ver con el tema de prisiones que todos sabemos qué es lo que hace que es un grupo de exterminio que ha creado el Estado venezolano para salir de las personas que les molesta o que ellos no quieren tener cercanos y no hay ninguna excusa para que haya habido un enfrentamiento que tenían armas los reclusos adentro entonces vamos a buscar por qué tenían armas a los reclusos adentro por qué tenían granadas el plan de la cárcel de ese retén de Polipades creo que se llama Polipades de Acarigua sale en el video con una granada en la mano y creo que esa fue la granada que estalló y por la que fallecieron un buen número de ellos pero en todo caso no hay aparte de que esa declaración del secretario de gobierno del secretario de seguridad creo que de la gobernación de portuguesa creo que fue una declaración para salir del paso o sea que era un túnel y se iban a escapar por un túnel entonces cuando tú ves la cuestión es como un patio grandísimo donde ibas a hacer un túnel para salir a donde si tú estás en el medio o sea tienes calles y vecinos por todos lados ibas a salir a otra casa o sea yo creo que que fue no sé improvisación parte de la imaginación porque no pensó que iban a que eso les podía les podía ocurrir porque normalmente la situación en el estado portuguesa en materia penitenciaria no es tan grave como puede ser a lo mejor en el estado Zulia o como puede ser en 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 el distrito capital tenemos una pregunta si por instagram el usuario llanero solitario pregunta recientemente en las circunstancias país ha presentado el presidente encargado de Venezuela Juan Guedot distintas propuestas para los servicios y situaciones que se están que están en crisis en el país que es el país entero en términos de servicios públicos los especialistas hablaban de un máximo de dos años para poder poner a un nivel óptimo los servicios públicos ¿qué tiempo le daría a usted al sistema penitenciario y toda esta crisis carcelaria que se presenta con él? mira yo creo que en un lapso de dos tres años pudiera avanzarse bastante en solucionar el caos el caos es muy grande como es el caos en todo el país Mandela decía que los derechos humanos de un país se medían por la forma como se trataban a sus presos entonces bueno eso es como que un reflejo de lo que hay mira hay que descentralizar las cárceles como dice la constitución de Venezuela eso lo dice el artículo 272 de la constitución hay que ante este caos gigante de hacinamiento que hay en calabozos policiales hay que descongestionar los calabozos policiales y hay que construir hay que construir nuevos recintos carcelarios yo creo que en cada estado del país debería haber una cárcel para procesados una cárcel para penados y un y un centro para para mujeres o sea en cada estado debería funcionar uno de esos independientemente del estado y devolverle a la policía su función su función de siempre ellos no ellos no su función no es cuidar presos su función es cuidar a la gente en la calle y los tenemos ahorita ocupados cuidando presos cuando ellos no ni están capacitados ni se han preparado y otra de las cosas hay que hacer es buscar a gente que conozca de este tema a penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarios eso lo dice también la constitución en su artículo 272 o sea ya basta de improvisaciones ya basta de nombrar gente que no conoce del sistema penitenciario nada que llegan a inventar cosas como como está ocurriendo ahorita pues que amanecen hoy dicen hoy cerramos esta cárcel y la cierran pero yo no estoy en desacuerdo que cierren una cárcel las cárceles pero aquí se cerró cuando el presidente Caldera implosionó el retén de Katia hace muchos años este había estaba la cárcel de Yare 2 lista y estaba la cárcel del rodeo 2 lista entonces implosionaron el retén de Katia pero estas dos las hicieron para todos los que sacaron del retén de Katia llevarlos a esos dos sitios y no hubo no hubo ningún caos aquí no aquí deciden hoy vamos a cerrar esta cárcel y la cerramos y no tenemos ningún lugar a donde mandar a la gente desde que se creó el ministerio penitenciario se han cerrado al menos 7 cárceles de Venezuela tenemos estados que no tienen cárceles en estos momentos Zulia que es el segundo estado en importancia no tiene ningún centro ningún recinto carcelario Caracas que es la capital no tiene ningún recinto carcelario Nueva Esparta no tiene ningún recinto carcelario Amazonas también tampoco tiene ningún recinto carcelario o sea hay que yo si creo que en un laxo de dos años y tres años o tres años esto tiene solución yo si creo que esto tiene solución de hecho el plan país del presidente Bovido contempla contempla el tema penitenciario dentro del área de seguridad de seguridad ciudadana perfecto Carlos hablando de soluciones quisiera hablar sobre lo que significa el plan paso para la libertad que es la respuesta del ministerio para servicios penitenciarios ante esta situación en los centros de atención preventiva este plan fue anunciado recientemente en febrero cuando se habló que se estaban formando en un diplomado a 60 personas sin embargo se prometió el año pasado en 2018 cuando ocurrió la masacre en Policarabogo una masacre en la que dejó 69 personas fallecidas también en una comandancia policial tienes información que podamos compartir con la audiencia sobre este plan bueno yo yo leí por ahí que no la primera corta se graduó hace unos días yo no creo que hace más de un mes que se graduó yo no creo que hayan podido hacer nada pero eso es así como que ellos los están formando para dar asesoría eso es como que un plan callapa en comisarías policiales y el plan callapa no sirve realmente para nada o sea para dar asesoría o sea aquí lo que hay es que eliminar el retardo procesal nosotros tenemos a personas presas que tienen 5 años esperando una audiencia preliminar que se debería efectuar teóricamente en los 3 primeros meses 4 primeros meses de detención y tienen 5 años y todavía no han ido a la audiencia preliminar cuando cerraron la cárcel de Margarita recuerdo que mucha gente que trasladaron a otros lugares a Vistahermosa en Ciudad Bolívar nunca pudieron o sea todavía están en Vistahermosa esperando que los lleven a Margarita a la audiencia preliminar que no se les ha hecho entonces si dentro de la isla no los podían trasladar porque no tenían transporte ¿cómo los iban a trasladar de cómo lo van a trasladar de Ciudad Bolívar a Margarita? ¿tenemos alguna otra pregunta? bueno es muy agradecida porque que haya venido a nuestro especial con la luz esperamos que estos 30 minutos les ha sido de utilidad para ustedes en esta ocasión nos estuvo acompañando Vanessa Moreno Lozada a mi lado está Carlos Nieto Palma director de una ventana para la libertad esperamos poder contar con ustedes para la próxima ocasión nos vemos en la próxima pasión de la libertad que nos ha hecho un saludo de la libertad